El 26% se identificó una cuenta Mother, que se conoce MotherBot, que es la cuenta origen, asociada a Arroba Tumba Burros, cuya identidad corresponde a Jeff Scott Sesco, y se observó una importante actividad de lo que se conocen ChildBots o Nodos de Aurelio Nullo Mayer, Juan Carlos Romero Hicks y Luis Calderón Zavala. Es una vergüenza eso. Si es cierto, porque esta es una versión, habría que revisar bien, pero imagínense que fuese cierto que Nuño esté metido en esto, que fue secretario de Educación Pública. De ser cierto, pues sería una muestra de que estábamos en manos de inmorales, estábamos por los suelos, pero por eso que se aclare. Todo esto ayuda mucho a purificar la vida pública, ayuda muchísimo. Y cuesta trabajo, pero poco a poco tenemos que ir cambiando las cosas o aceptando los cambios o reconociendo que son otros tiempos, y si no los queremos reconocer, pues también. Pero que no nos asustemos, que no nos reguemos las vestiduras, que no actuemos con hipocresía, que ya sepamos que la gente está muy consciente, muy avispada, que eso es lo más importante de lo sucedido en México en los últimos tiempos, el cambio de mentalidad del pueblo. Siempre lo he dicho, creerle al pueblo, no pensar que el pueblo es tonto.